Don Goy es un viejo hablador Que nadie controla Te saca los trapos al sol Que no te perdona Don Goy es un viejo hablador Sepa usted Me da condenado Viene saludito saludito mis hijos Óyeme esto es noticia de última hora Aquí en el canal de Don Goyo Bienvenidos y bienvenidas Sean todas a este sub canal Señores y señores suscríbase rápidamente Y en estos momentos dele ahí a la campanita Pero mire ya de boletazo Me consigue en Instagram como Don Goyo TV Óyeme y en Facebook como Don Goyo TV Señores y señores vamos Pero mire vamos rápidamente Este bochinche que está pero mire buenísimo Bueno vamos a lo que vinimos Viene saludito Óyeme mis hijos Mire este es Don Goyo Estoy aquí mire desde mis vacaciones Pero yo usted sabe que es que el chisme Oye me pica y me pica la vena Y tengo que traerles a ustedes Mire el bochinche señores y señores Y escúcheme bien que tengo toda la información Sobre el asesinato en el día de ayer De ese señor que usted está viendo ahí Mire Jesús Manuel Bonano Laureano De 58 años Señores lo han asesinado en el día de ayer Eso fue venganza señores y señores Por el asesinato del reconocido Surfer de 41 años Brian Ramos Eso fue pasado año El 23 de noviembre de 2020 Pues escúchese bien lo que le sucedió a este individuo Esto fue en la noche aérea Eso de las 6 de la tarde Unos individuos Vengo en breve con los detalles Pero al parecer unos individuos Se acercaron a su residencia Allá en Luquillo Cerca de la playa La pared donde también fue asesinado Brian Ramos Lo llamaron por su nombre Estaba ahí mire En ese mismo balcón Que usted está viendo Ahí mire Ahí este Estaba aquí Esta es su residencia Él estaba ahí sentado con unas amistades Y llegó un individuo preguntando por Kenny Al parecer así le decían a Manuel Bonano Y entonces empezó Las detonaciones Contra Jesús Manuel Asesinándolo Señoras y señores Escúcheme bien En el acto Bien pero que bien increíble En breve vengo Sobre verdad Porque tengo video Para todos ustedes Vamos a pasar rápidamente Les voy a enseñar el video Muchas personas preguntándome Don Goyo Que fue lo que sucedió Yo ni me acuerdo de este caso Refresquenme la memoria Pues usted sabe que Este pasado mes El pasado año Noviembre 23 de noviembre Para ser más específico Ese señor Una disputa que tenían Ambos tenían negocios de surfing Deja a ver si tienen una foto por ahí Ese Brian Ramos Reconocido a nivel internacional Uno de los mejores surfistas Que ha tenido Puerto Rico Según me dejan saber De 41 años Ese es el negocio de Brian Y allí cerca de su residencia Tenía también el negocio Este señor Jesús Manuel Bonano De 58 años Lleva una guerra a muerte Hace unos cuantos años Resultó ser al final del día Que este otro señor Ponme una foto Mire ese es el homenaje Que le han hecho allí En la pared del Luquillo Esa es una de sus siete Tenía como unos cuatro hijos Esa es su hija La que dio Habló en todos los medios El señor Jesús Bonano Él estaba Terminó siendo arrestado El próximo día El 24 de noviembre 400 mil dólares de fianza Asesinato Y ley de armas Pues muéstrame una foto De la residencia Al parecer cerca Ahí mismo también Tenía sus tablas de cerfear Cerca de su residencia Resultó ser señores Al final del día Que este señor No tenía papeles Y Brian Ramos sí Tenía papeles Así que este señor No tenía la razón Vamos a ver el video Por lo menos corto Para refrescarle la memoria De que fue lo que sucedió Ese fatídico 23 de noviembre A las 5 de la tarde Estaban discutiendo Ponme el video Déjenme la pausa Estaban discutiendo Porque alegadamente Este señor Jesús Manuel Bonano Era un irresponsable Con sus clientes Al parecer unos clientes Se les estaban ahogando Y el señor le olvidó Se ni le importó Le dio las tablas Ahí todas dañadas Pero vino Brian Y los ayudó Pero el señor se molestó Porque él estaba Al parecer el señor pensaba Que Brian quería robarle Sus clientes Señores Eso era lo que Pensaba el señor Llega con un bate La que está grabando Es la esposa La última pareja De Brian Con su último niño Un bebé que llora ¿Verdad? Y ella sin saber Estaba grabando Señores El último momento ¿Verdad? En vida De quien fue Brian ¿Verdad? Damele ahí play No lo voy a poner ¿Verdad? El video es un poco gráfico Pero miren Ahí quien usted ve Con la tabla Ese es Brian Brian Ellos están discutiendo Mira ya dice Brian Bendito Está alterado ahí Brian con su tabla Y ya Mire En ese momento Se iba a acabar todo Brian terminaba con vida Y el señor se iba Y también ¿Verdad? Obviamente El señor tiene familia También Que uno no No tiene nada que ver En todo esto Dos familias Que tienen que sufrirse Ahora señores Las consecuencias De tener un Un familiar ausente ¿Verdad? Pero así es la vida Señores Mire esto Pero Brian molesto Decide regresar Vamos para la arena Dice él Dice Vente para acá No es lo mismo Ver el diablo Que verlo venir Déjamele pausar Y vamos a dejarlo ahí Porque ahí entonces Llega el ataque Violento del señor Pero él le da Un batazo en la cabeza Que tira A este muchacho Brian Ramos Al suelo Y luego le sigue dando El batazo en la cabeza Es lo que le ocasiona La muerte Ellos allá En la pared En Luquillo Era reconocido señor A nivel internacional Brian Pues le hacen un homenaje Bien pero que bien lindo A Brian ¿Verdad? A su hijo Hay muchos surfistas ¿Verdad? Que allí se Que se dieron cita Eso fue el pasado año Incluyendo unos ¿Verdad? Que se fueron allí En el agua Vamos a ver entonces Ahora los visuales Porque mire Señores Mire esto Esa es la residencial Estaba según se alega La policía Y el reporte Y los testigos Tenían un vacilón Ese señor sale Por un recurso Que se llama Aveas Corpus ¿Verdad? Él sale libre El pasado jueves Porque llevaba seis Creo que cinco Seis meses Sin que nadie Había hecho Tocado el caso Por esto del COVID Habían emplazado Y emplazado Y no habían hecho Absolutamente nada Pues tienen que darle libertad Es un derecho constitucional Que tiene todo el mundo A pesar de que ¿Verdad? Era culpable Y lo estaba en el video Era una persona peligrosa Pero las autoridades En Puerto Rico Decidieron dejarlo libre Este pasado jueves Con unas restricciones ¿Verdad? Grillete electrónico Tenía que reportarse A cierta hora Anyway La cosa es que estaba A las seis de la tarde Señores En su residencia Ahí donde usted lo ve Llega un individuo Se baja del vehículo Pregunta por Kenny ¿Dónde está Kenny? Él obviamente responde Sí, yo ¿Qué pasó? Estoy aquí Y empieza los balazos Y cae ahí al suelo Vamos a ver si tienes El video por ahí Muéstrame el video Si lo tienes Mírenlo ahí Mírenlo ahí Ahí está el video Mire Es un oficial El que va a escuchar Usted hablando ¿Qué compañero Para despacho? Es un ¿Verdad? Es jerga De la policía Damele Damele mute Ay, ok Mire esto Señores Mire Mire cómo es la vida Señor Usted sabe de qué murió Jesús Manuel Pues mire Señores Murió De cuatro balazos En la cabeza De la misma manera Que murió Brian Ramos Un golpe en la cabeza Pues este hombre murió Cuatro balazos en la cabeza Vamos a seguir escuchando Eso fue en la noche de ayer Señores Luquillo donde hace unos minutos atrás Se reportó el asesinato De quien Estuviese siendo juzgado Por la muerte del selfer Brian Ramos Aquí en Luquillo Así que ahí vemos La policía de Puerto Rico Buenas noches Haciendo la respectiva investigación El caballero Jesús Bonano Quien había sido arrestado Hace unos meses Hasta seis meses Exactamente Luego de haber Haberle dado muerte Al selfer Aquí en la pared De Luquillo Así que Lo que están viendo ahora Son la policía de Puerto Rico Quien se encuentra En estos momentos Justamente Donde se encuentra el cuerpo Ahí en el balcón De su residencia Así que nosotros Quisimos llegar hasta aquí Para mantener nuestra gente En contacto 787 informada De todo lo que está Ocurriendo en este lugar De hecho Hace unos minutos también Aquí en la carretera Número 3 Del municipio También aquí de Luquillo Se acaba de reportar Un accidente En donde hay Ok, damele pausa ahí Señores Ahí lo tienen Ese es el lugar Donde asesinaron Este individuo Gracias a contacto 787 Que estuvieron allí Rápidamente reportando Pues mire Ahí está la residencia Nuevamente Donde asesinaron Este individuo Yo Quiero Finalizar Dame una foto Ahí de ambos Si la tienen Señores Dos familias Destruidas Y yo sé que Este señor Jesús Manuel Fue el que provocó La muerte de Brian Pero como quiera Sus familiares No tienen nada que ver En todo esto Simplemente Se los dejo saber Porque la violencia Para que usted vea Dos individuos 58 años Y 41 años Respectivamente Peleando Señores Por zanganería Por tontería Llevaban años ¿Verdad? Peleando Y al final del día Sabemos que ese señor Jesús Manuel Bonano No tenía ni los permisos Para hacer lo que estaba haciendo Difícil Señores Esta situación ahora Para la familia Para la familia De Jesús El pueblo Tomó la justicia En su mano Ahora la policía ¿Verdad? Está investigando A ver Quién fue el que ¿Verdad? Asesinó Esto es la cuestión Ya usted sabe Que esto Señores y señores No va a terminar Absolutamente nada Este pasado jueves Fue liberado ¿Verdad? Este Jesús Manuel Bonano Sin saber Señores Que lo que le esperaba Era la muerte En la noche de él Así que yo Desde aquí Desde las Mire Vacaciones Pero hay chisme Usted Olvídese Porque yo Aquí le voy a traer El chisme Pronto estaré En vivo Desde aquí Reportando también Así que Óyeme Agradecidos A todos En el alma Mira Vamos Vamos A despedirnos A ver A ver Como queda Saludos Mis hijos Óyeme Agradecidos ¿Verdad? Por el apoyo A este Su canal Don Goyo Gracias por estar aquí Óyeme Recuerde suscribirse A este canal Seguro que sí Deber a la campanita Y que usted Mire Totalmente Suscrito A este canal Usted me consigue Las redes sociales Instagram Don Goyo TV Facebook Don Goyo TV Óyeme Vámonos Que vinimos Coño